Hola que tal yo soy su amigo RookderLive y bienvenido a este su canal jugando en serio Vamos a jugar un poco mas de Rookor, no pude comprarlo en su momento, fue hace un año Pero hoy vamos a probarlo gracias a Xbox Game Pass Si es el nombre correcto, Xbox Game Pass Pero bueno Ok, brillo Guardar Ok Vamos a probarlo y vamos a seguir Son gameplays que van a venir con los del sábado Los del sábado y domingo y tal vez viernes si me da tiempo Que es Rookor O mas bien si sobra tiempo y estoy haciendo otras actividades en las computadoras Porque a veces me sobra tiempo pero no puedo subir otros videos Pero por ejemplo podría subir Rookor como un extra o no se Pero voy a ver cuando subo pero mínimo va a haber sábado y domingo Ya estamos recuperando horario normal después de tantas cosas que han pasado Nunca los deje sin videos o casi nunca Entonces ahorita ya estamos otra vez recuperando un poco el ritmo Y después yo creo que para los juegos nuevos vamos a checar una prueba de voz e imagen diferente No se suponía que fuera así Adelante Mac Es por allá Pero si alguien arreglaría todo Jun Yo sabía que serías tú Bien Debemos buscar una fuente de energía Solo así podremos reactivar nuestro reptador Ok Ah puedo hacer doble salto Vamos Mac Oh Y no puedo atacar ni nada Oh Oh Eso que es Wow Ok Ok Y su arma se carga cada cierto tiempo Si Mi exoesqueleto funciona bien Los propulsores se están recargando de forma correcta Ahí está Ajá Todo esto está muy curioso Más enemigos Ahí Una abertura en la cima del acantilado Por ahí vamos a entrar Núcleo Bites carroñeros Hey ¿Por qué nos atacan? No le llego Qué raro Total Total Bajas No bajé a nadie Pero Me pregunto si ¿Le puedo matar? ¿Cómo que no le hago nada de daño? Ahí está Es como si Es como si Solo le pudieras dar En ciertos puntos Cuidado Mac Ahí está Ahí está No tengo la verdad No tengo la verdad De que estoy diciendo Pero bueno Ahí está No le dio Bueno Sí, ya lo sé Vamos al Como diría Quiero que vayas El pinche punto Y yo Sí, tienes razón Y luego me quejaba De eso De cuando nos iban El pinche punto Y yo Era castroso ¿No? Porque tú dices Güey, yo quiero ver Historia No quiero ver Así que estás haciendo Aunque estás pendejeando Pero la verdad Es que necesito aprender A usar lo básico Son varios juegos Que hay que manejar Y créeme que no es nada fácil Manejar tantos juegos O sea Manejo ahorita Los normales De lunes a viernes Para parte Los de fines de semana Y luego tengo que regresar A acabarme Algunos que dejé inconcluso Entonces La mayoría de la gente Solo veía rocas y arena En las imágenes De Edén lejano Pero algunos Logramos ver Un paraíso futuro Ahí está Sí llegué No sé Por qué Ya me de Edén Cuidado amigo Es una bajada empinada O sea Que si me resbalo Probablemente baje Ahorita no hay No se ve Que hay enemigos Me acuerdo Cuando me llamó La atención Parece que a esta puerta Le falta su energía El pequeñín Debe estar por aquí Es este Es este Mira Yo ya lo vi Está aquí Mira Ah es que hay que acercarlo Lo encuentras Y hay que acercarlo Oh No sé qué es Pero tengo que bajar Ey Devuélveme a mi perro ¿De dónde se lo llevó? Eso me lo imaginaba Que podía pasar ¿Cómo carajo Se llevó a mi perro Y se escondió Ahí entre las rocas Ay No lo entiendo ¿Qué? ¿Qué? Ahí estás Se atoró la puerta ¿O qué? No sé Qué pasó ahí Pero yo creo Que se atoró Ah Así es como Ya, ya, ya veo Se recargan Después de un tiempo Ya, ya, ya Oh Oh Si le tengo que bajar La defensa ¿O qué? Ah Esto sí Está Ya está, amigo Trata de tener Más cuidado No encontraremos Muchos robots Amistosos Arañas Creo que despertamos Una colonia entera Ya, bueno Ya, 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 ya Ya, ya lo he matado Ya, ya, ya lo he matado Yo, ya, ya, ya Por ahí, Mac Mac, por ahí Ahí está Ahí está Atrápenlos Ay, mira, el duqueo sí les da Ahí está Es bueno porque tú le das en círculo Eso fue el huevo Ahí está Ni toma Ahí está Ahí está Eso le daña doble Ahí está ¿Y la vida se recupera eventualmente? ¿Qué os habrá asustado tanto como para abandonar sus tomas de corriente? ¿Puedes encontrarlo? Mac, Kappa ¿Y cómo le doy? ¿Tienes la pista, Mac? Ah ¿Dónde? No te preocupes No te haremos daño Está interesante la dinámica Está interesante la dinámica ¿Te sientes mejor? Sí, también lo escucho La fuente de energía debe estar cerca Cuidado, Orugas Ahí está Ahí está Ahí está No sé qué me dieron Pero Ok, Inventario Equipo Registro Equipo Mapa Usiones No sé qué pedo Objetivos De cartería Equipo No sé qué onda Jules Registros Del mapa No tengo la menor idea Qué fue eso Pero ya vamos Es que matamos a esa Y generalmente Sí fue interesante Los Nucleobots Son más inteligentes Que los Nucleobites Pero los dos Fueron diseñados Para ser fieles A los humanos Y protegerlos Estoy recibiendo lecturas Muy extrañas De esa fuente de energía Me pregunto Si estará afectando A los otros robots Me pregunto Cómo voy a subir Me llama mucho La atención Que tiene Ahí estás Y luego Estas Mi extractor Debería funcionar En esta puerta Como en la anterior Y A ver Ya, ya, ya Es con el otro Con R Con el mismo Jalas hacia atrás Y yo estaba apretando L Pero no Disparo potenciado Sí, ya lo sé Ahí está Necesito esperar Que cargue Y Toma Es que hace rato El disparo potenciado Nos sirvió Nos sirvió Un montón Porque bajaba Pues bastante Y más Si está en grupo Entonces Pues ayuda Bastante Ahí estás Ahí Mira La fuente de energía Es un tipo De núcleo Si nos acercamos Seguro puedo Tomarlo con mi extractor Ahí estás Vamos Con calma Au Hoy no Tendremos que hacerlo A la mala Necesitamos Vamos Ahí está Ahí está Cuando va a hacer Cuando va a hacer esto Ahí está Ahí está Está castroso Pero sí Se puede De hecho El juego no tiene dificultad Es lo que me gustó Ahí está ¿Cómo que no puede ¿Cómo que no puede? La única manera De derrotarlo Es gritarle el núcleo Ay no Uy Ahí está Aquí es cuando le quitas El núcleo Se cura solo La única manera De derrotarlo Es quitarle el núcleo Ahí está Ya lo sé Ya lo sé Ahí está Carajo Es que ¿Cómo le quito El núcleo? ¿Cómo? La única manera De derrotarlo Es quitarle el núcleo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¿Qué es cuando le quitas el núcleo? Es que necesito saber Qué onda Con lo del Extractor Ahí está Ya casi lo tenemos ¿Qué es cuando le quitas el núcleo? No No Segura solo La única manera De derrotarlo Es quitarle el núcleo Bueno, me tengo que ir, nos vemos